Bienvenidos a un nuevo video de nuestra escuela de opciones binarias. Mira este video hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha. O también lo tienes aquí debajo, en la descripción de este video, por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real, como para practicar y explicar, utilizo el broker EquoOption, porque es el mejor broker de opciones binarias que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar sin obligación de depositar dinero real. Esto quiere decir que puedes probar tu operativa con dinero virtual antes de arriesgar dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso e invertir de verdad, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde 10 dólares. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha y que también se encuentra en la descripción de este video, por si lo quieres hacer al final del mismo. Hola, aquí Pedro nuevamente, con un nuevo video de la Escuela Hispana de Trading, de opcionesbinarias.com, la escuela perteneciente al Foro Hispano de Trading. Un lugar que si eres trader de opciones binarias, forex, criptomonedas, etc. y aún no formas parte, estás perdiendo una excelente oportunidad de aprender todo lo que necesitas para ser rentable en el corto, mediano y largo plazo, de forma absolutamente gratuita. Una comunidad en donde tanto traders expertos como principiantes comparten, ayudan y aprenden de forma absolutamente desinteresada. El único lugar también en donde yo participo y respondo todas las dudas de mi canal. Así que si aún no formas parte, ahora en el video en la esquina superior derecha, va a salir un enlace en el cual puedes hacer clic y te llevará directamente al Foro Hispano de Opciones Binarias, que aquí lo podemos ver en esta pantalla, en donde puedes registrarte y comenzar a participar, compartiendo tus experiencias, haciendo tus preguntas o bien leyendo todo lo que ya tenemos publicado dentro del Foro Hispano de Opciones Binarias. También puedes acceder al foro desde un enlace que está en la descripción de este video. Bueno, hoy martes, día de nuevas ideas de trading y preparados porque lo que vamos a ver hoy es algo que por lo general es la mayor causa del éxito o el fracaso. Bien, me atrevo a decirlo de esa manera porque es algo relacionado con la acción del precio y como este año estoy comprometido en que mejoren las entradas en lugar de estar variando de estrategia y de observación y de patrones todos los días, este año buscamos mejorar nuestras entradas, ese es el objetivo del 2018 y es por eso que vamos a arrancar con un plato fuerte. No voy a hablar de la operativa de sincronismo porque ya he hablado en otros videos. Cualquier persona que llegue a este video por primera vez, aquí seguramente durante el video sale un enlace para ir a conocer la operativa de sincronismo, como así también al final del video hay un enlace como ustedes saben para ver todas, todas, pero absolutamente todas mis estrategias, que además de estar publicadas en el canal también están publicadas dentro del foro, ordenadamente una por una que también en este video al principio aparece un enlace también aquí en la descripción para que vayas al foro. O sea que la información compartida por Pedro López es una información que está disponible en el canal y en el canal y en el foro, que es donde generalmente respondo, no acostumbro a responder los comentarios del canal, sino que para hacerlo más ordenado prefiero responderlos dentro del foro. Por eso es que las preguntas prefiero que las canalicen por el foro que por el mismo canal de YouTube. En el canal hagan comentarios básicamente referentes al video o contéstense entre ustedes mismos, pero en el foro es donde respondo las preguntas. Y para acceder tanto al foro como al canal hay varias vías que están súper explicadas durante todo el video y aquí en la descripción también, así que no hay más nada que hablar. Hoy vamos a tocar directamente un tema que tiene que ver con el éxito y el fracaso en las entradas. Ahora, vamos a utilizar la estrategia principal, que es la estrategia del sincronismo, porque es la mejor estrategia de todas, porque es una estrategia objetiva y es una estrategia que, créanme, que es la única que les va a permitir ser consistentes y rentables en el mediano a largo plazo. Entonces vamos a trabajar con la acción de precio, vamos a intentar dejar los indicadores un poco de lado. Recuerden que los indicadores no son nada. Los indicadores son fórmulas matemáticas que indican algo, pero van atrasados con respecto al precio. El precio dice primero las cosas. No importa que un estocástico o un RCI esté sobrecomprado o sobrevendido, el precio va a ser lo que quiera. Entonces, como en las opciones binarias necesitamos un buen timing, necesitamos que el tiempo esté de nuestra parte, un indicador realmente puede ser totalmente irrelevante, por la sencilla razón de que puede estar indicando algo, pero si el precio no lo quiere hacer en una determinada cantidad de tiempo, el indicador no sirve de nada. Quizás en Forex tienen un poco más de utilidad y generalmente para lo que es muy bueno utilizar indicadores es para confirmar, para reconocer entornos y para básicamente apoyar la decisión del precio, nada más que eso. Todo lo que explico sirve tanto como para opciones binarias, como para Forex, como para criptomonedas, para lo que sea, porque cualquier mercado que cotice sigue estas mismas reglas de la acción de precio y no hay que complicarse más. Vamos a trabajar una operativa de sincronismo con marcos de tiempo 5 minutos y 15 segundos. Pueden hacerlo 5 y 10, pero bueno, en definitiva, sincronizar siempre, ustedes saben que la estrategia de sincronismo pretende sincronizar un time frame mayor con un time frame menor y que el mayor sea el que mande, ¿bien? Entonces vamos a hacer una operativa de sincronismo de corto plazo, no la que expliqué la semana pasada, de H4, que es una de las preferidas por mí, porque son entradas muy muy fiables, sino que vamos a trabajar con una operativa de sincronismo rápida con dos time frames, 5 minutos y 15 segundos. Es variable, puede ser 15, puede ser 10 segundos, como ustedes lo vean conveniente, eso no es lo importante. Lo importante es lo que voy a explicar hoy. Lo que voy a explicar hoy tiene que ver con lo siguiente. Un aspecto fundamental, y es el 95% del éxito o el fracaso de una operación, es elegir el activo que está haciendo el movimiento más claro en el time frame mayor, que está haciendo un movimiento absolutamente claro, sin dudas, sin confusiones, sin que me ponga a pensar al menos 10 segundos, 20 segundos. Ya cuando tengo que pensar más de 20 segundos es porque el time frame no está claro. La elección del activo en el time frame más alto, en este caso 5 minutos, que sea más clara y que sea absolutamente un reflejo de la manifestación de la oferta y la demanda y que tenga un espacio totalmente limpio, sin ninguna interrupción, sin ninguna microsoportes o resistencias a la izquierda que me puedan provocar frenos del precio, es clave, es clave que encontremos en el time frame mayor, en este caso 5 minutos, el activo que se esté moviendo con absoluta claridad en una dirección determinada, que esté al comienzo de un impulso, recuerden que eso es absolutamente importante, que respete a la media de 20 periodos, eso también es muy importante, y sobre todas las cosas que el comienzo de ese impulso tenga potencial de movimiento porque a la izquierda hay un espacio sin interrupciones, sin microsoportes ni resistencias que me puedan, recuerden que un impulso comienza después de un retroceso, y si el retroceso anterior ha bajado en forma de tendencia y ha hecho soportes y resistencias interiores, eso me puede llegar a complicar mucho más la operación, por eso es que si tengo que descartar entre algo limpio y algo dudoso, siempre voy a ir por lo más limpio, y preferentemente si no encuentro nada limpio, prefiero esperar a que aparezca eso limpio para tener operaciones con más probabilidad de acierto. Aquí no hay nada preparado, vamos a recorrer ahora todos los activos en el time frame de 5 minutos que es el más alto, y el de 15 segundos no lo vamos a tocar hasta que tengamos que operar, ahora no nos interesa. Ahora vamos a mirar el time frame más grande, el de 5 minutos, y vamos a hacer una recorrida por todos los activos, aquí no hay nada preparado, así que probablemente quizás no encontremos ninguno, para operar ahora, que esté claro, absolutamente claro. Pero no importa, los vamos a recorrer todos, porque yo voy a ir diciendo un poco, yo razono rápidamente, porque ya conozco este sistema, pero voy a ir comentando un poco, voy a ir razonando en voz alta, y ir comentando por qué los descarto y por qué no, por qué no creo que son absolutamente limpios. Uno puede operar con time frame que estén confusos, con activos, perdón, que estén confusos en el time frame mayor, no confusos, porque sean confusos hay que descartarlos, pero que estén, que no estén del todo bien, que no sean absolutamente puros, pero obviamente esto es como todo, cada quien decide si va a ser más conservador o menos conservador. Vamos a utilizar algo muy muy conservador hoy, y vamos a olvidarnos de ser arriesgados, vamos a tratar de ir a lo más conservador. Entonces vamos a ir analizando par por par, y yo voy a ir diciendo lo que pienso. Bien, Arrancamos con el euro dólar. Bien, euro dólar. Estamos mirando que en este momento, el euro dólar en 5 minutos está en una tendencia bajista. Bien, ¿es una tendencia bajista clara y con fuerza? No. ¿Por qué? Porque ya no respeto la medida de 20 periodos. Es bajista todavía, porque todavía no rompió el último máximo que hizo el último mínimo. Entonces, la tendencia todavía bajista está vigente, pero fíjense que el último retroceso ya recorre casi el 100% del impulso, lo ha hecho haciendo tendencia, es un retroceso que ha hecho, fíjense que ha hecho una tendencia, una micro tendencia alcista, y además la media de 20 periodos ya no ha sido respetada. Entonces, por más que sea una tendencia bajista, a mí arrancar, en este impulso que va a arrancar quizás para abajo de 5 minutos, no me quiero meter, porque probablemente sea el retroceso del comienzo de la nueva tendencia alcista. Entonces, este no me sirve. Vamos a otro. Vamos al canadiense. El canadiense, la misma cosa, está haciendo una tendencia alcista, bien, que inclusive ya se rompió, fíjense que el último mínimo trascendente, ha sido roto a la baja, bien, si bien el precio ha quedado ahí, ha sido roto a la baja, así que es una tendencia alcista que está fallando, y además tampoco respeta la media de 20 periodos. Es un retroceso puro, porque fíjense que no ha bajado haciendo tendencia, esto es algo fluido y puro, pero no ha respetado las cosas anteriores, así que tampoco me sirve. Vamos a este. Bueno, aquí tenemos algo que puede llegar a ser interesante. Hay una tendencia alcista que del todo clara no es. Fíjense que aquí está lateral, aquí empieza la tendencia alcista, que acá es un enriedo terrible, casi diríamos que respeta la media de 20 periodos, hace el nuevo impulso, hace un retroceso limpio, respeta la media de 20 periodos, y vemos que aquí hay un comienzo, un nuevo impulso claramente, porque se rompe bien el máximo de la vela previa. Entonces, esto, si bien no es perfecto, porque esta tendencia de 5 minutos no es del todo, al comienzo no es del todo clara, esto no se sabe si es un lateral o si es una tendencia, porque fíjense que este máximo es igual a este, pero a partir de aquí ya se acomoda, fíjense cómo se acomoda, pasa la media de 20 periodos, se mantiene, vuelve en este enriedo total, la respeta, esto es lo importante, que la respeta y se mantenga por encima, y después de eso, hace un impulso que rompe el máximo anterior, y un retroceso limpio, puro, sin ninguna micro resistencia, o microsoporte intermedio, porque esto es fluido, bien, los máximos y mínimos son decrecientes, y aquí, en esta vela, respeta perfectamente la media de 20 periodos, y esta vela verde rompe con fuerza el máximo de la vela anterior, dando comienzo a un nuevo impulso, que quizás llegue por encima de este máximo, pero mínimamente hasta este máximo va a llegar. Ese es un impulso de un escenario relativamente limpio, y lo podemos tener en cuenta. Entonces, ahora que encontramos un impulso, de un entorno relativamente limpio, en 5 minutos, vamos a ir a ese mismo activo, en 15 segundos. Lo vamos a colocar aquí, y vamos a ir en 15 segundos. ¿Qué sucede con este activo en 15 segundos? Bueno, como sabemos que es parte de un impulso alcista, del comienzo de un impulso alcista de 5 minutos, en 15 segundos solamente vamos a buscar entradas sube. En este momento, el mercado no está muy volátil, que digamos, ni hay mucho volumen, porque se lo olvidó de almuerzo, todavía no arrancó, pero, estamos claros que esto es el comienzo de un impulso alcista de 5 minutos. Entonces, nosotros en 15, lo que hacemos es buscar cosas como estas, es buscar, obviamente, ya comenzó la tendencia alcista de 15 segundos, y ya vemos que el precio en 15 segundos, ha respetado, venía de una tendencia bajista anterior, que es el retroceso limpio, de 5 minutos, ha hecho su primer impulso, ha hecho un retroceso, un poco sucio, pero retroceso al fin, aquí no nos interesa que sea sucio o limpio, y ha mostrado una manifestación de demanda fuerte, en la media de 20 periodos, pero, en el aire, porque, digamos, aquí no hay ninguna zona, que, que me diga, que el precio, esto puede llegar a ser un soporte, o, por ejemplo, fíjense lo que pasa, esto, no, la media de 20 periodos, no funcionó como soporte válido, ¿por qué? porque aquí a la izquierda no hay nada, que haga frenar el precio, nosotros ahora lo que tenemos que esperar, en 15 segundos, es, que un soporte se consolide, este primer soporte no se consolidó, este de aquí, aparentemente, sí se consolidó, y fíjense, que, a partir de ahí, ya tenemos una vela fuerte, de color verde, que, eh, muestra el rechazo, en ese nivel, fíjense, que, este nivel, bien, que es, eh, este soporte anterior, que se había fabricado, bien, ahí en ese nivel, se mueve el precio, y el precio es rechazado, vamos a poner, una expiración, de un par de minutos, o, tres minutos, para darle tiempo a moverse, y vamos a poner una opción sube, ahora vamos a explicar, el por qué de esa elección, como estoy haciéndolo en vivo, eh, generalmente, eh, tengo que explicar sobre la marcha, bien, acá nos quedó claro, que, eh, es el comienzo de un impulso alcista, de cinco minutos, por lo antes dicho, bien, si bien aquí estaba sucio, aquí la tendencia se acomodó, retroceso limpio, eh, respeta media 20 periodos, rompe máximo de la vela previa, eh, y se va para arriba, aquí en 15 segundos, ¿qué puede suceder? nosotros tenemos que buscar, los retrocesos, bien, entonces, hubo un primer impulso, que hizo un pequeño retroceso, aquí en el aire, cuando digo en el aire, es porque, no hay nada, no hay ningún nivel, que lo soporte a la izquierda, bien, no hay nada acá, que haga que el precio pueda frenarse, es esto, es un movimiento fluido, entonces, siguió de largo, bien, vuelve, hace otro mínimo, aquí, de la tendencia, hace otro mínimo, y, eh, también está en el aire, bien, vuelve a subir, hace otro mínimo, pero, es rechazado, con una vela verde, a partir de este nivel, donde había hecho el mínimo anterior, ahora, vuelve a testear esa zona, y esto ya para mí, sí, se convirtió en un soporte relevante, ¿por qué? porque, hubo un rechazo acá, y hubo otro rechazo acá, por más que se ha ido abajo, el precio, cuando toca aquí, lo llevó para arriba, entonces, sí que para mí, es una zona relevante, en 15 segundos, para hacer la entrada, ¿qué ocurre? que el precio va a juguetear un rato, antes de, que esta tendencia, en 15 segundos, arranque, bien, pero nosotros estamos apoyados, por la fuerza del time frame superior, ¿por qué? porque es un escenario limpio, como lo dijimos anteriormente, es un escenario limpio, y esto tiene que fluir, hacia arriba, la probabilidad, es que eso suceda, entonces, fíjense, si bien, esta zona, el precio, volvió a ir para abajo, volvió a ser rechazada, volvió a llevarla para abajo, hay fuerza alcista, que vuelve a empujar el precio, para arriba, entonces, no es que yo entre anticipado, para mí, esta zona, después de lo que pasó aquí, sí es una zona, de soporte válido, bien, pero, por más que sea, un soporte, que yo piense que sea, un soporte válido, el precio va a juguetear ahí, y va, a intentar, empujar, todas las veces que sea, para arriba, ¿por qué? porque la fuerza, en cinco minutos, está de mi parte, vamos a ver qué sucede, hasta el final, de esta operación, bueno, la operación fue ganada, si bien, lo esperado, para nosotros, hubiese sido, que esto siga, mucho más arriba, bien, ¿por qué? porque está, empujado, por esta fuerza, de cinco minutos, que es claramente, el comienzo de un impulso, ¿qué sucede? cuando uno ve, estos escenarios limpios, como sucedió acá, y el comienzo de un impulso, en la mayoría, de los casos, cuando digo, la mayoría, estamos hablando, de más de un 60% de los casos, que es lo que necesitamos nosotros, el impulso sigue, pero como nosotros sabemos, nosotros no somos dueños, del precio, el mercado va a hacer lo que quiera, y, en este caso, en un ambiente, absolutamente limpio, por eso que este ejemplo, viene muy, muy bien, en un ambiente, absolutamente limpio, como este, porque, salvo la duda, que hay acá abajo, que no es una tendencia, así está clara, y, aquí tenemos, una congestión, aquí, este impulso, y este retroceso, son absolutamente limpios, y respetan, claramente, la media, de 20 periodos, y esta vela, es un indicio, muy, muy claro, del inicio, de un nuevo impulso, en cinco minutos, que es el tiempo frío mayor, pero, pero, eso, no nos confirma, ni nos, o sea, no nos garantiza, nos tenemos que sacar de la cabeza, la palabra garantía, no nos garantiza, que este impulso continúe, fíjense lo que hizo, se frenó, y ustedes dirán, eh, bueno, entonces, no sirve, no, recuerden, que esto es, probabilidades, es la mayoría, de los casos, si en un 60%, esto continúa, en un 40%, no continúa, o se queda ahí, y después arranca, bueno, en este caso, caímos en ese 40%, pero, fíjense, que aún así, el hecho de que este, sea el comienzo de un impulso limpio, hizo, que en un retroceso profundo, nosotros podamos llegar a, podamos haber salido ganadores, con la entrada, ¿por qué? porque, por más que acá, haya habido en 15 segundos, empujado a la baja, la fuerza mayor era al cista, entonces, fíjense lo que pasaba, cada vez que iba más profundo, golpe al cista, profundo, golpe al cista, profundo, golpe al cista, profundo, golpe al cista, fíjense, que cada vez que intentaba ir para abajo, de golpe, rápidamente, era rechazado al alza, ¿por qué? ¿por magia? no, por esto, por esto, obviamente, que en 15 segundos, la clave, y eso es un arte, que hay que aprender, es a, entrar en el mejor momento, ¿cómo es ese mejor momento? bueno, ya lo hemos explicado varias veces, en el, en el mejor retroceso, pero el mejor retroceso, no lo conoce nadie, nadie sabe cuál es el mejor retroceso, ¿por qué? porque fíjense lo que me pasó a mí, yo descarto los retrocesos, que retroceden al aire, bien, la fuerza está, aquí, pero, por más que, eh, haya iniciado la tendencia alcista, en 15 segundos, acá hay un retroceso, pero es al medio de la nada, porque, necesitamos, que haya algún apoyo a la izquierda, para confirmar, que esto puede llegar a ser un soporte, se vuelve a meter para adentro, aquí, hace una reacción, un rechazo del precio, pero volvemos a la izquierda, no hay nada, aquí, hace un rechazo fuerte, eh, otra vez un retroceso, se continúa el retroceso, pero hay un, hay un rechazo fuerte, del precio justo en la zona donde había sido rechazado anteriormente, ya dos puntos me definen un posible soporte, bien, entonces, cuando el precio vuelve ahí, yo me meto en la operación, obviamente, el precio no quiso salir con fuerza para arriba, porque entramos en ese 40% de los casos, y se metió profundo, haciendo peligrar mi operación, pero como la fuerza mayor, golpea más la demanda, fíjense que cada vez que va para abajo, golpea más la demanda, la demanda golpea, la demanda golpea, demanda golpea, obviamente, en dos o tres minutos, que le di de tiempo, porque vi que estaba peleada la cosa, salí ganador, podría haber perdido también, porque me podría haber pillado, por debajo, en alguno de estos coletazos, pero, la fuerza de la demanda, está a mi favor, la idea, obviamente, hubiese sido entrar acá, cuando el retroceso, hubiera llegado a ser bien profundo, y hay esta fuerte demanda, pero, nosotros, ¿cómo sabemos que este es un nivel? Quizás podríamos haberlo sabido, ¿por qué? Porque, digamos, justo, fíjense, que es rechazado, en el momento, en donde se sale de la congestión, ¿se acuerdan de que hay una estrategia, que nosotros explicamos, en donde, el precio, cuando se mantiene por un rato, en una congestión, y sale disparado, es muy probable que ahí, sea una zona grande, grande de soporte, bueno, en este caso, se cumplió eso, bien, que, aquí, si yo hubiese esperado, que el precio llegue hasta aquí, debajo, sé que esta zona, es una zona, con un alto potencial, de rechazo, por ser, resistencia, rota, anterior, que se convierte en soporte, y fue justo ahí, donde quizás, hubiésemos podido, hubiese sido el mejor punto de entrada, para tomar, esta operación, alcista, en este momento, ya el precio, se lateralizó, y no me da ninguna garantía, de que esto sea, otro impulso, generalmente, lo que yo busco, es que el impulso, tenga continuidad, y si el impulso, no tiene continuidad, ya esto, queda descartado, y ya no opero más, este impulso, porque para mí, ya se lateralizó, de hecho, fíjense, en 15 segundos, ya se convirtió, en un lateral, general, pero mientras, el impulso, recién comenzaba, lo único que hay que hacer, es bajar a 15 segundos, buscar el comienzo, de la tendencia, y buscar el mejor soporte, que la mejor zona, de retroceso, yo, elegí esta, por estos dos toques, no fue la mejor, obviamente, la mejor fue esta, que fue donde, recién comienza, el impulso, después de una lateralización, es una zona fuerte, de soporte, y obviamente, es la que mejor, hubiese funcionado, pero que pasa, si me espero aquí, lo que pasa, que si me espero aquí, también, todo tiene sus pruebas, sus contras, podría haber tomado, una mejor entrada, pero ya, estaba entrando, en el revés, de esta vela, y también, por ahí, empezaba la lateralización, y este impulso, fracasaba, se iba para abajo, y también lo perdía, quizás podría haber entrado, aquí, después de ver, la reacción fuerte, en ese soporte, y haber entrado, enseguida, en esta segunda vela, que era una entrada, un poco más abajo, mejor, pero, en trading, no hay máximas, y nadie tiene, la última palabra, encontrar el soporte, es una, es un arte, y es la actividad, más subjetiva, que hay, lo importante, y es lo que hace, la diferencia, entre el éxito, y el fracaso, es que estemos operando, un entorno, limpio, el comienzo, de un impulso, alcista, o bajista, en el time frame mayor, si estamos operando, un impulso, limpio, no un impulso, de algo, que no es nada, que es un lateral, que baja, haciendo tendencia, ahí estamos, en el medio, de la nada, pero si estamos, en un impulso, limpio, hay que confiar, en ese impulso, y en la microtendencia, buscar, los primeros soportes, que tengan sentido, no recomiendo, los soportes, en el aire, que no tienen nada, a la izquierda, para sostenerse, mínimamente, un soporte, que tenga, un retesteo, como acá, que fue el primer golpe, el segundo golpe, que he rechazado, ahí en ese nivel, de precios, tenemos un retesteo, y ese puede ser, un buen nivel, como me pasó a mí, y si no, buscar el último, soporte, que fue la resistencia, rota anterior, o en tendencia bajista, la última resistencia, que fue, que soporte roto anterior, también, se puede utilizar, Fibonacci, pero quizás, en time frame, tan rápidos, es un poco ensuciar, el gráfico, bien, ¿por qué? porque también uno puede decir, bueno, fíjense que donde entré yo, era más o menos, la zona del 38.2, el 50, es donde se hizo, un rebote también, y acá el 61.8, también volvió a funcionar, como rebote, y, ya después, este, ya es la zona rota anterior, pero, tampoco, les va a aportar, gran diferencia, entre buscar, soportes, a la izquierda, o poner un Fibonacci, o lo que quieran, bien, el arte de encontrar, las entradas, en los retrocesos, y, y, entrar en el mejor momento, es algo que, primero, se aprende, con el tiempo, y, aún así, yo hace años, que estoy operando, y, aún así, nunca voy a, nunca voy a, garantizar, que encuentro, el retroceso justo, porque eso, saben que no existe, bien, lo más importante, es que el entorno, del time frame mayor, sea un entorno limpio, como lo era hasta acá, bien, el comienzo claro, de un impulso, que a la izquierda, tiene un movimiento fluido, y que respeta la media 20 periodos, y es una tendencia alcista clara, eso, es lo más importante, después, acá, encontrar el retroceso, para la entrada, es, ya, otro tema, y es algo, bastante subjetivo, pero sí, buscar argumentos, bien, retest, entrar a zonas rotas anteriores, niveles de Fibonacci, eh, hay algo, que les digo, generalmente, cuando ustedes van a entrar, en estos time frames pequeños, por más que sean pequeños, y, cuando entran, en la fuerza, con la fuerza, de la tendencia, el time frame mayor, yo generalmente, le doy entre dos, o tres minutos, no me gusta la expiración, más pequeña, porque no siempre, sobre todo, dependiendo de la hora, si está en una hora, de bajo volumen, por ahí tarda, o por ahí se lateraliza, y no nos da tiempo, a nada, entonces, ponerle la expiración menor, puede llegar a ser riesgoso, yo generalmente, siempre lo hago, con dos, o tres minutos, eh, para darle tiempo, al precio, que se mueva, generalmente, y, para terminar, este video, que es uno de los videos, más importantes, que pude haber grabado, en toda la historia, del canal, y créanme, que lo van a saber, valorar, quizás ahora, no lo vean del todo, pero, lo van a saber valorar, para terminar, hay algo más, bien, que ya lo he dicho, en otros videos, también, pero, lo que pasa, que esto también, ya es entrar, yo puedo mirar, solamente 5 y 15, y fíjense, que aún así, las cosas sirven, y demás, para los que quieran, ser más analíticos, uno puede, contextualizar esto, con el gráfico, de cuatro horas, y ver, cuando comienza, cuando comienza, este impulso, o de una hora, bien, cuando comienza, este impulso, ver, parte de, esta tendencia alcista, de cinco minutos, del time frame mayor, parte de qué cosa es, y uno podría irse, a una hora, y ver, de qué se trata, y fíjense, que en una hora, se trata, de un movimiento, alcista, que está, pegando, contra, una resistencia, grande, de una hora, bien, fíjense, que, que cuando nosotros, esa tendencia, de cinco minutos, bien, que nosotros vimos, y que encontramos clara, y que era clara, bien, que era clara, vamos a colocar, cinco minutos, aquí al final, la tendencia, eh, era clara, respetaba la medida, 20 periodos, y el impulso, eh, y el impulso, tenía indicios, de comenzar, un nuevo, un nuevo impulso, fíjense, que coincide, justo, el máximo, de ese impulso, coincide, con la línea, que acabo de trazar, en una hora, que es, este paredón, que hay, en una hora, que es una resistencia, fuerte, y gráfico, de una hora, entonces, por más que, en cinco minutos, nosotros, es nuestro, time frame mayor, con respecto a 15, va limpio, es un impulso limpio, un entorno, totalmente, perfecto, y limpio, aún así, tiene un pero, y cuál era ese pero, que es, ese impulso, es, ese máximo, justo coincide, con esta zona fuerte, de resistencia, de gráfico, de una hora, que es mucho más fuerte, y respetable, que el de cinco minutos, entonces, por eso, esa tendencia, de cinco minutos, fracasó, por eso, se terminó, y por eso, se está terminando, y por eso, es una tendencia, de cinco minutos, fracasada, bien, ese impulso, por eso fracasó, todo tiene su causa, fracasó, porque, chocó, contra el paredón, de la resistencia, del gráfico de hora, entonces, ustedes dirán, no puedo operar nunca, porque, opero en cinco minutos, quince segundos, y después, tengo que mirar, una hora, y una hora, tengo que mirar cuatro horas, y cuatro horas, tengo que mirar diario, y así sucesivamente, porque, tengo que contextualizarlo, con los tres inferiores mayores, no, olvídense, por lo menos, tres niveles para arriba, y ya no más que eso, si ustedes quieren ser, ustedes pueden operar, con cinco minutos y quince, pero si quieren ser, más analíticos, y conservadores, pueden llevar esto, a un siguiente nivel, y parar ahí no más, ver, que nuestro time frame mayor, de cinco minutos, que es lo que tenemos, arriba de ese time frame mayor, o una hora, o cuatro horas, y basta, no hay que mirar, time frame más alto, porque no tiene sentido, entonces, claro, en una hora, si yo hubiese mirado, quizás, ese ambiente, que para mí, me pareció limpio, y puro, no hubiera tan limpio, porque, tenía la resistencia, de una hora, que también se ve, en cuatro horas, fíjense, que esa resistencia, en cuatro horas, también se ve, fíjense, que es parte, de un lateral, de una, de un, digamos, entrelazamiento, de velas de cuatro horas, y justo estaba pegando, contra el techo, ese entrelazamiento, entonces, era casi cantado, que ese impulso, de cinco minutos, iba a fracasar, como fracasó, todo tiene su explicación, así que, en resumen, para lo que venimos, hablando, de encontrar, el entorno, más perfecto, y limpio, que es, esta tremenda, explicación, que me mandé, durante, ya casi varios minutos, en este video, le podríamos, agregar, revisar, una vez que ya encuentro, para los más conservadores, los que no quieren, no lo revisen, porque de hecho, fíjense, que aún así, la fuerza alcista, le ganó, pero, para los más conservadores, además, de encontrar, un impulso, absolutamente limpio, que, respete, la media, de 20 periodos, y, además, de eso, tenga, fluidez, el retroceso, a la izquierda, y que se rompa, el máximo, de la vela anterior, algo de del libro, como apareció acá, podría, podría llegar a chequear, también, gráfico de una hora, para ver, parte de qué, esto es, si hubiese sido, eh, todo limpio, y hubiese estado, por acá, en el movimiento, todavía le faltaba, para llegar a la resistencia, podría haber tenido, más potencial, como lo tuvo, en cinco minutos, en el movimiento anterior, bien, pero, yo lo agarré justo, cuando estaba llegando, al final, entonces, esto es todo, lo que tienen que ir, practicando, y practicando, hasta que se haga hábito, hasta que se haga costumbre, una y otra vez, y yo lo voy a repetir, una y otra vez, hasta que se le haga, hábito, y costumbre, así, es la única forma, que van a mejorar, su average, su promedio, de entradas ganadoras, versus perdedoras, es la única forma, y la acción de precios, se los va a decir, absolutamente, todo, como siempre, clic aquí, para ver, todas mis estrategias, clic aquí, para suscribirte a mi canal, y enterarte cuando suba un nuevo video, y por sobre todas las cosas, clic aquí, para abrir una cuenta de práctica gratuita, en Icuoption, si aún no la tienes, todos estos enlaces, se encuentran también, aquí debajo, en la descripción del video,